Me la paso buscando ojote a ti Deseo intenso de tenerte aquí, baby Dime, ¿cuánto tiempo hay que darlo? ¿Cuándo pa' encontrarnos? Yo sé que tú quieres, mami, estoy al tanto Quisiera verte de nuevo, tenerte Tu imagen sigue en mi mente pendiente No hay de que lo ve, hazlo como a ti ya ve Quisiera verte de nuevo, tenerte Tu imagen sigue en mi mente pendiente No hay de que lo ve, hazlo como a ti ya ve Aunque sea una vez Quiero sentir el sabor de tus besos, suave, mami, ven Pégate, que yo sé que también quieres Mírame, acércate Que si tú quieres te abrazaré Suéltate, enciéndeme Que esta noche hay tiempo pa' aprender Mami, tú Pégate Que esta noche está pa' ver No me digas que no te haré Sé que vas a pasarla bien Por eso sal de tu casa Yo te pago la entrada Luego vamos a mi cama Lo hacemos hasta mañana Quisiera verte de nuevo, tenerte Tu imagen sigue en mi mente pendiente No hay de que lo ve, hazlo como a ti ya ve Quisiera verte de nuevo, tenerte Tu imagen sigue en mi mente pendiente No hay de que lo ve, hazlo como a ti ya ve Atiéndeme, ma, que estoy pa' ti Pago la cena, pa' ti estoy free Atiéndeme, ma, que estoy pa' ti Pago la cena, pa' ti estoy free Hey, estos n'er son rojas L-N-R, pa' saballar Por eso es que te vamos acá Que les encarajame